Música Me acabo, me manda Siento la mierda, tiene que ir Ay, mi deshoc, un pincín a la mar Mi desayuno, number one Dolor, pinta en los portales Y un beso y beso y destrozadas Lejos, ya no puedo parar Sin tu carita y de mancha Y un beso y destrozadas Y un beso y destrozadas Y un beso y destrozadas